Si tuviera yo muchos millones en mi haber Guapa a los hombres yo les iba a parecer Y aunque soy chaparra ni me lo iban a notar Mi estatura en pesos iba a ser muy regular Y ya no más porque está cantando un pobre Ni la tonada gusta que ni me quieren oír Pero que tal si tuviera yo millones Callados me escuchaban y hasta me iban a aplaudir El que tiene pesos no tiene preocupación Pero el que no tiene es pura mortificación Donde quiere estorba y no se diga en el amor Siempre se ha cargado con el que paga mejor Pero ahora sí ya la entenda lo tenía Cuando le pegué al gordo se me van a amontonar Los amigotes y me sobrarán amores Y hasta que aristocrata me lo van a dispensar Si tuviera yo muchos millones en mi haber Guapa a los hombres yo les iba a parecer Y aunque soy chaparra ni me lo iban a notar Mi estatura en pesos iba a ser muy regular Pero ahora sí ya la entenda lo tenía Cuando le pegué al gordo se me van a amontonar Los amigotes y me sobran amores Y hasta de aristocrata me la van a dispensar Y hasta de animasticidades Yo. 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 Gracias.